Para que un jugador naturalizado sea considerado a integrar la selección mexicana de fútbol, debe estar completamente identificado con el país en todos los aspectos, señaló el técnico Leonardo Cuellar. En conferencia de prensa en las instalaciones de CUAPA, el técnico de la América Femenil manifestó que el que sea considerado para jugar con el tri necesita conocer bien lo que es México. Otras selecciones muy importantes. Yo creo que aquí lo que habría que ver es la calidad, ¿verdad? Y que lo que se sume sea para un bien, para un beneficio y también que se lo merezca. O sea, que hayan comido sus votos chilaquiles, que ya sepan de lo que es nuestra cultura, de que ya sepan de cómo sentimos y que eso nos pueda identificar para que puedan ser aceptados. Con información e imágenes de Ricardo Blancas, Notimex.